hola chavales soy ponso y estamos en bailed experts en la última beta este es un shooter rollo en tercera persona muy muy parecida a un roger company si lo habéis jugado pues ya sabéis de qué va más o menos y es de nexum están sacando betas últimamente y esta es la última supongo que será ya anunciarán o así el lanzamiento el juego será gratuito ya sabéis y nada vamos a darle un vistacillo yo ya he traído varios vídeos del canal de betas anteriores y en esta web básicamente es lo mismo pero nuevo personaje un montón de diarias y misiones de temporada cosas así por ahora de entrenamientos puedes jugar partidas personalizadas o entrenamientos con bots en diferentes mapas el tutorial nuevo y agentes la última beta que jugué estaban todos ya menos esta nueva que es rita que tienen la curiosidad de este juego también es que las habilidades y tal son un poco raras son no son comunes tampoco por ejemplo rita efecto bueno esta es la acción personal no se activa uno de los tres efectos posibles según la música que suene velocidad de movimiento el humor mejora buen humor ningún efecto la historia tata 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 nada introducción efecto principal se activa un efecto al azar al comenzar la batalla tras la fase del mercado tras comprar el arma porque éste es también un rollo contra el strike no que tienes comprar el arma o los ítems antes de empezar la ronda en el modo bomba entonces efectos posibles porque es aleatorio la velocidad de movimiento aumenta el 15 por ciento durante 10 segundos aumenta un brindaje máximo durante 50 esa ronda en 50 durante esa ronda perdón o reduce la velocidad de movimiento 10 segundos pues ya miras tú qué risa si te toca el perjuicio qué más tenemos puerguista la velocidad de movimiento de rita varía según su humor que ya tienes que tenerla contenta siempre no humor normal sin caños entusiasmo velocidad de movimiento subida máximo subido un velocidad de movimiento más a un 5 por ciento más bajón de velocidad bueno esto es un poco aleatorio jugar con esta rita que mejor el humor efectos adicionales por humor a tope madre mía vamos a probarla ahora una partida a ver qué tal se mueve terapia natural efecto principal recupera automáticamente cuatro puntos de salud cada cuatro segundos no está mal eso estos son los leptons que hay que ponerlos dependiendo de los puntos que gastes no te dan x puntos y puedes poner uno dos o tres en todo caso vamos a dejarlo por defecto después los daos aquí tienes que modificar las armas no pues dependiendo de la arma puedes personalizarla o meterle accesorios o quitar sabéis esto es para cuando vais a comprar el arma pues le das a por ejemplo personalización y aparte de los aspectos skins y demás pegatinas amuletos tienes las piezas pues le quiero poner un silenciador en vez de un compensador sabéis le quiero poner una mira láser táctica en vez de una de punto rojo o ser de red cosas tonterías vamos eso hay que ir mirando lo que te guste a ti cada en cada arma y dicho esto vamos a darle un vistacillo podéis jugar ahora con vuestros amigos antes también vamos poder invitar a quien tenga la beta seleccionáis aquí misión a start en vx home tiene el modo un poco mal puesto pero bueno y aquí seleccionáis pues partidas contra jugadores modo bomba de 3 modo bomba de 5 o a muerte por equipos de 5 otros contratos que se abren a ciertas horas y después contra bots que a muerte por equipos o desactivación dicho esto os meto ahora en partida por ejemplo no sé vamos a meter una con bots en modo bomba este agua en el primero cometa y misión starts lo que no sé si el modo contra bots que mete gente en nuestro equipo o también son bots nuestro equipo no lo sé le damos espacio aquí digo espacio a enter podemos hablar hoy por un chat general pero no debe ser esa general en la partida en el menú no veo que vaya o no habla nadie ni siquiera aparece el chat iniciante combate ahí vamos desplegar a la misión casual la muerte por equipos vale elegimos a rita para ver cómo preajustes esto no funciona en el modo combate por la muerte por equipos no lo que pasa veremos a ver qué tal nikki cada personaje es totalmente diferente uno es especializado en snipers como esta creo que es que tiene la habilidad de resucitar pasivamente otro más en plan rollo pistolas otra con escopetas bueno ya lo veréis ha muerto por equipos derrota agentes del equipo contrario para ganar puntos tema es que hay que subir de nivel en estas partidas para después desbloquear el modo ranked que es el modo ranked con bombas creo estas cosas rojas explotan contenedores de gasoil o lo que sea vale empezamos con 500 de pasta por lo cual voy a comprarme una no puedo comprarme una smg no me voy a comprar nada o me compro una tigre me compro una tigre y así vamos podemos saltar vallas y nos con una venda tenemos arma melee ya me han dado fuerte vamos a rodar un poco a ver si podemos nos cubrimos y echamos una vendidia porque si no nos están reventando robots hay que rematar a la peña en el suelo porque en el suelo también puedes disparar porque no muere ese tío ah ese es compi era un compi ya pegándole tiros lo que pasa es que lo veía rojo mal hecho también eso puedes cambiar la cámara de lado pero ahora mismo no me acuerdo como era vale golpame leg uff huevo como se mueve la de a ser tío casi hay que pegarle mejor al pecho antes que espera F para resucitar al compañero a ver que no me pegue un tiro han fallado uff vale hostiones cuidado ayuda ayuda ay en este modo te puedes resucitar de ti mismo voy a ver con él vale ya podemos comprar arma voy con una vector voy con una vector y mantén para regenerar espacio pero se va a notar el cambio siguen yendo con pipas en la peña mis compis si por lo menos vamos a ver si subimos por aquí vamos 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 nos han quitado un poquito de escudo el escudo es la barra azul de la interfaz incapacitado hostia cuidado que me ha dado por la derecha no lo veo vale hay un tío por aquí atrás y no lo veo está atrás he muerto he muerto me pillo el tejado ah y tenemos el minimap arriba a la izquierda bastante útil uff dios me han hecho mierda y no tengo vendas ahora vale vale me he quedado sin balas nice toma vamos a darnos rush resucitamos como un campeón pasa que solo tenemos la deagle que matamos a ese nada no le he dado un tiro al Sai ese ahora vale podía rodar mientras estaba muerto eso debe ser más posible de alguno hay que cubrirse bien mira respawnean mientras están así parpadeando están full de vida dos tiros en la cabeza y se van a la puta con la desert uff cuidado como han tirado ahí de todo vale aguantamos como un campeón abatimos a otro cuidado eh la desert tira eh toma nice casi mato más con la desert que con la vector ahora no puedo usar las habilidades en este modo igual tendríamos que jugar en el modo bomba pero porque no le da una bala tío me cago en la puta hostia cuidado ah mira y nos podemos auto resucitar todo lo que queramos en este modo vamos a este no tío acabo de levantarme cabrón robertaza el chaval ese al niño al niño bueno mira el cabrón este está acabado de resucitar aún no hay que darle ahora hostia ha volado ha volado la teja chaval tiene físicas cuidado con el depósito casi me cune van a morir pero bueno vamos a intentar seguir así es a 120 kills 120 puntos vale va la cabeza uff dios los sabato los sabato cuidao mira el que está en el maíz a ver si te van a dar crack al john wick este fuera toma vamos sobradísimos chico joder que también me resucito pero tengo nada de vida sabes estoy a un tiro pero vamos oh cabrón creo que podemos está más divertido el modo bombas chaval este es una chorrada toma lo que no sé es mi equipo es con bots ah no la vitali no solo uno no es bots los otros sí vale o sea que en este modo también mete gente ¿no? toma dos kills y si ole y si y si la verdad bueno lo vamos a dejar por aquí para que no se haga un vídeo súper largo pero también otro día os subiré un vídeo del modo bombas para que veáis con habilidades y todo porque esto ha sido un poco aburridillo vale el juego está en español eso siempre ayuda y poco más suscribiros dadle a like si os gusta compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo recordad que os traigo en la plataforma morada y que podéis seguirme en mis redes sociales arroyo tiktok o instagram dejadme en la cajita de comentarios que opináis esas cosillas también y yo os dejaré el enlace del juego en la descripción como siempre venga nos vemos chao chao chau 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 Gracias por ver el video